¡Acaríciame! ¡Quiero la ver tu rodilla! ¡Quiero la ver tu rodilla! ¡Hola! ¡Show de perros en la ciudad esta noche! Ok, perros malos. Hoy nos infiltraremos en el show de perros. Mango y Domper se quedarán afuera. Quietos. El resto esperará a que se anuncie el ganador. Luego empezaremos. Dipsy, estarás a cargo de los explosivos. ¡Los perros malos! Lo que quiero decir es... ¡Qué bonito grupo de perros callejeros! Ese chico entiende lo que decimos. ¿No? ¡Bonitos perros! ¡No escuché nada sobre un plan secreto para el show de perros! No debiste oírnos, chico malo. Ya tenemos tu olor, chico malo. Hueles a filtro de café y carne seca. Te encontraremos, chico malo. Manten la calma, Picle. Esto no está pasando. Solo camina hasta la entrada del show. No hay ninguna conspiración canina. Solo es tu imaginación. ¡Oh, perfecto! Bicicleta gratis. Un minuto. ¿Qué es ese sonido de bomba? ¡Ey! Polluelos por todas partes. ¿Qué tal, Pig? ¡Mani, acabo de conocer un grupo secreto de perros callejeros! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¿Estás en el grupo? ¿Qué estás planeando, pequeño monstruo? ¡Oh, por favor! ¡Está loco! ¡Esa chico apesta! Yo también odio al perro. Está bien, amigos. Él está bien. Lo que te dio, Raga, empeoró mucho las cosas. No, Mani, escucha. No, tú escucha, Pigs. Trabajé doble para que tú pudieras ir a casa a descansar y te fuiste a jugar con tus amigos perros todo el día. Ve a ver a Raga y que repare tu cabeza. ¡Raga! Tu poción misteriosa arruinó mi vida, Raga. Nadie te obligó a comprar la maní. No hay devolución. Es porque eres mal comerciante. No satisfaces a tus clientes. Escucha, él no merece que le grites así. ¡Solo yo le grito a mi esposa! Un segundo. ¿Hola? Micle, tenías razón. Los perros callejeros son malvados. ¡Malvados! Escucha, chico malo. Los perros malos. Mantente alejado del show de perros de esta noche y no le pasará nada a tu sudoroso amiguito. ¡Oh, no! Se está comiendo mi teléfono. ¿Por qué siempre pasa esto? Los perros tienen a maní. Tengo que... Tengo que... Desaparecer unos días y maní estará a salvo. Micle, no eres más que un ignorante. Ellos jamás dejarán irse a maní. Un perro no es confiable. ¡No, no, no, Shaba! ¡No eres confiable! Por eso ando descalzo. Si maní está en problemas, debemos rescatarlo. Pero esos callejeros reconocerán mi bello rostro. Ya sé lo que tengo que hacer. Quita tu mano de ahí. ¡Bienvenidos al show de perros de East Reno! Los productos córnicos patrocinan el evento. ¡Recibamos a la primera categoría, los miniaturas! ¡Ay, no! Ok, vigila a esos perros callejeros, raga. ¡Vuelta! No vine aquí por un tercer puesto. No hagas popó. ¿Oíste? No hagas popó ahí. No hagas popó. No, no popó. ¡Qué mal la pasan los perros en este show! ¡Eh! ¡Es uno de los perros malos! ¡Raga! Creo que están escondidos detrás del... ¡Larque estamos escondidos detrás del... ¡ Chloe! Kalar.